Y voy a presentarles ahora nuevamente a San Cudín. Un aplauso fuerte para San Cudín. Se lo voy a... le paso su gorrito porque después se le quema la chirimoya. ¡La pelona! No, no, dime, no sé. No sé, no sé. ¿Con qué la vas a levantar? A poco con un dedo. A poco con un dedo, a poco, a poco. Lo voy a levantar con un dedo, nomás que lo voy a hacer como lo hacía el hombre nuclear. ¿Tengo que hacer el hombre nuclear? No, mejor hazlo como lo hace el hombre telaraña. ¿Cómo lo hace? ¿Con un dedo? A ver, quiero verlo. A ver, bueno, yo no soy el hombre telaraña, ¿verdad? Ah, pero ¿tú eres un hombre telaraño? No, no, yo no soy. ¿Por ejemplo? No, no, yo soy Duglín. Yo me puedo convertir en el hombre verde. El hombre telaraña, a ver, ¿quieres que me...? Mira, yo me puedo convertir en el hombre rojo. Mira. Está rojo, Duglín, está rojo, Duglín. Yo me voy a convertir en el hombre verde, ¿quieres ver? A ver. Déjame primero usar mi peluca adecuada. Hay una peluquita, es tú, pero tú... En el hombre verde, si me pegas... Lo voy a hacer como el hombre verde. Ok, es Toño. ¿Te parece? ¿A quién? Tanto a ti. Que no puedes engañar a él. Nada ganas con mentir. Ahora me pegas y luego yo... Bueno, me pego donde yo quiera. No tan recibo. Ok. Vamos a ver. Bueno, hazte cuenta, yo no veo, ¿eh? Sí, sí. ¿No veo? ¿Qué? ¿No veo yo? ¿No ves qué? Digo, no, no te veo. No, digo, que si no te veo... No me ves. No. No, sí me ves, para que me pegues. Te voy a ver un polimonitor. Ándale, ponte la. Ponte la. Me tapas y yo ya hago el hombre verde. Ok. All right. A ver. Ponte la. Pégame. ¡Ah! Pégame otra vez. ¡Ah! A que no me pegas otra vez. ¡Ah! A que no me pegas toda la noche. Pégame, venga, listo. Pégame. Sí, sí, te pego, sí. ¡Ah! Cúbreme, cúbreme. En estos momentos se está poniendo verde. Como bocate. Como. Oye, dice que en vez del hombre verde parece chango. El chango prieto. A ver. Voy a levantar la tía con un dedo. A ver, levántala. Sale. Una, dos, tres. Ándale. Dos, tres. Con un solo dedo. Oye, no. Con un dedo. Dos días trampón. No, así la levanto yo también. Agárrate. Lo agarro. Ay, cuidado, Gris. No, no, ahí va con un dedo, ahí va con un dedo. Estos son los niños que comen mucho. Entonces quiere decir que yo no como. La voy a sostener con un dedo. A ver. Tarán. Tarararararán. Tarán. Yo también. Para ahora lo voy a hacer. Espérame, yo también. Espérame. Ah, Dublín también. Échame otra sillita para que... Déjame hacerte música... Música de redoble. Te espero toda la noche. Y al día siguiente. Ay. Es que me da cosa. Oye, no, esa musilla tiene trampa. Dos. A ver, no, no lo creo. Yo voy a confesar a todos. Chévere, qué chévere, qué chévere. Arriba las... ¿Cómo va? Esa es la del puma. No, olvídalo. No, espérate. ¿Cómo va? Agárrense de las manos. Agárrense de las manos. No, agárrense. Agárrense. Oye, espérame. Oye, espérame. Espérate. Con lo tosco de ir. No sé a quién me acordaste el Monterrey. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahorita que se cae el programa, le van a cambiar y lo van a ver. Órale, pues. Sale. Dos días, lo levanto con un dedo. Sí. Mira un chicle. Vale, Tomatín. ¿Por qué me pega? Antes de grabar, te voy a contar un cuento. Mira cómo lo pega. Este dedito compró un huevito. Este lo guisó. Este le echó el aceite. Este lo meñó, lo meñó, lo meñó. Y el pícaro gordo se lo comió. Pobrecito, chiquitito, te has quedado sin comer. Porque el gordo está gordito, como tú lo puedes ver. ¡Qué tierno! Háganle todos. ¡Qué tierno! Bueno, ándale cabeza, chayote. ¿Chayote o chayito? ¿Chayito? ¿Chayito o chaya? No. No, 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 no. A ver si le falla. Si le falla, le dan una bulla. ¡Uh! Le hago más payasito. Dale. Ahí, levántala. También la huelga, por ahí. Duyantos, puedes oír bien. Éxodo.